El Comité Municipal Electoral recibió dos quejas por parte del Partido Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional sobre irrupciones y obstáculos en sus actos políticos y no tener la total facilidad para realizarlos, informó su secretario técnico, Rosendo Pesina. Sí, ha habido por ahí dos quejas, denuncias, una de ellas de parte de este Partido de Acción Nacional, pero ya se les dio el cauce correspondiente, se envió directamente al Comité Ejecutivo Estatal para que este investigue y tenga conocimiento de los hechos. Por ahí se dio otro también aquí en Llanitos, que andaban por ahí empatando dos partidos políticos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, tenían por ahí un mitin. Vino uno de ellos por ahí, que viene siendo el Partido Movimiento Regeneración Nacional, nos exhibió por ahí un permiso, una autorización de parte de ayuntamiento, donde tenía ya autorizado día, hora y lugar para el evento, pero por ahí se encontraron con otro partido, que venía siendo el Partido de Acción Nacional, pero intervenimos oportunamente y evitamos que resultaran por ahí afectadas las personas que actúen más que nada a esos actos políticos. Pidió a todos los representantes de partidos políticos que acudan a interponer sus quejas por actos que afecten su proceso electoral, hacerlas llegar por escrito para darle el seguimiento correspondiente ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Han empezado a llegar por ahí unas quejas de los representantes de partido, de los partidos políticos, donde se quejan de supuestos actos que puedan afectar el proceso electoral. Desde ese punto de vista estamos por ahí ya recibiendo esas quejas, pero recomendamos siempre a los representantes de partidos que nos lo hagan llegar por escrito, ya que verbalmente a veces se nos hace imposible acudir en forma inmediata, entonces sí pedimos que nos lo hagan llegar por escrito para darle el caos ilegal correspondiente. Y una vez que se entrega aquí esa queja o esa denuncia, se canaliza directamente al Consejo Estatal Electoral, al Secretario Ejecutivo, y esta su vez lo turna por ahí a la Comisión de Quejas y Denuncias para la investigación correspondiente. ¡Gracias!